Pues estamos de vuelta en este segundo bloque de Palma en Pasión y esta última chicotada de estos programas de Semana Santa que se prolongan desde el mes de marzo y que volverán en septiembre con las fiestas patronales de la Virgen de Belén. Pues como decían, nosotros tenemos de nuevo a Fernando y a José Luis, hermanos de la hermandad de Jesús Nazareno, que van a explicarnos con todo el grupo de detalles todo lo que va a suceder en esta Corporación Nazarena en los próximos días con motivo de ese 75 aniversario refundacional de nuestra hermandad, el señor de Palma del Río. Fernando, José Luis, aquí tenéis la cámara de Canal Palma del Río para hablarnos con todo el grupo de detalles de esa salida extraordinaria de la albahastía. Comentadnos. Como todo el mundo bien sabe ya que ya lo hemos hablado en nuestra entrevista y demás, estamos inmersos en los 35 años de aniversario de la Fundación Nacional, ya que en el año 40, ya lo hemos hablado de una vez, se reunieron un grupo de combatientes en el archivo de la parroquia de la Fundación Nacional de la Asunción, refundaron esta hermandad y gracias a los hermanos que por ella han seguido luchando y demás, pues antes de estos días, y este vez nuestro, pues, celebrarlo y darlo a conocer a todos los hermanos, a todos los polmeños. Y nada, empezamos el año pasado, ya fue el primero, que fue el que hizo el 75 años de la refundación Lazarena, gracias a ese grupo de descombatientes, ¿no? Este año seguimos estando de aniversario, que hace ya 75 años que vino la imagen de nuestro padre Jesús Lazareno aquí al pueblo de Palma del Río. Y es por eso que este año nos centramos en un rematito de nuestro formato titular y creo que va a hacer un día grande y con unos cultos y demás, estamos a la vuelta de la esquina, o sea que la semana que viene, empezamos como con todo ello. Y si José Luis quiere comentar. Una imagen, José Luis además, que hace justo 75 años quiso irse hasta Sevilla, ya Rafael Carrasco en su momento lo comentó cuando pasó por este estudio, pero qué curioso detalle, ¿no? Que la hermandad tuviera que irse a la estación de Sevilla a recoger la imagen de Jesús. Por casualidades de la brindad, ¿no? Ha estado dos meses en Sevilla. Ya en loco de mis artículos que he podido escribir, pues, ha querido visitar el señor Sevilla, ¿no? De casualidad, ¿no? Una lo hizo en el año de la Cuaresma, en cercanía a Bílpera de Don Núder Ramos, de... de año 1941. Y otra, pues, lo hizo en el año 22, cuando se intervinió por González Cozano, que era a la Sólida, que este restaurador cordobés, Pontalé, ¿no? De Puente de Lí. En aquellos años, pues, tenía la cosa que la calle de Sonería de Andriana, pues, tenía su taller de restauración. Coincido en aquel año, pues, meterlo en Puente de Dí, como ahora lo tiene actualmente, pues, por aquellos años, pues, lo tenía en Triana. Y el señor estuvo en Triana. Cuando estuvo en Triana, él cuenta, cuenta, eh, o sea, un hombre Cozano, que hemos tenido la ocasión de conocerlo, pues, nos cuenta cómo el hermano de la Esperanza Triana, ¿no? Pues, pasó por allí, lo vio y quedó de amor a poco y decía, mañana tomía el señor, ¿no? Pero esperaba una imagen de, eh, de vestido, una imagen vestidera, pero cuando lo que estaba completamente tallado, ¿no?, en su totalidad, ¿no?, a excepción del sudario, el puré, las parteras del señor, eh, pues, que nos enamorábamos, ¿no?, de la imagen. Entonces preguntó que dónde era, y el señor tú no se vía, ¿no?, por dos veces tú no se vía. Bueno, pues, seguimos hablando de Jesús Nazareno. El 4 de junio viviremos una celebración muy especial, en la que, además, a la Guardia Civil se la va a nombrar hermana honoraria de esta cofradía. Todo tiene un porqué. Díganos, ¿no? El hermano mayor honorario perpetuo. Y el motivo, ya, también lo hemos deseado muchas veces. Gracias a ellos, para poder seguir, conservamos la peana, la cruz de plata y los cuatro farrones. Porque ellos, en el tiempo de guerra, fueron los que llegaban a custodiarla, perdón. Y, no, la que me se me entregó la vez pasada la guerra. Y, gracias a ellos, pues, sigue funcionando cada... cada año, cada bien de santo, ¿no? Entonces, el motivo de agradecimiento, por esta parte, por la... por nuestra hermandad, de darle ese... pequeño, pues, es pequeño para ellos, ese pequeño título, a modo de agradecimiento, pues, por hacer un llegar a su nuestro día, porque... Entonces, ahora, tan valioso, ¿no? El año 1691. Es lo mínimo. Es lo mínimo que se puede hacer. Hablamos con don Francisco anteriormente sobre el patrimonio de nuestras hermandades. Ese patrimonio que va a salir el próximo domingo de Corpus. Y, precisamente, la cúbida real de Nazareno, pues, yo creo que es una de las joyas de la alfebrería de nuestro pueblo, ¿no? De... no sé si es de Diego Jallebo o un Diego... no sé si tiene la autoría de la Peana, pero yo creo haber leído alguna vez que es de Diego Jallebo. La Peana no da humor. Nunca se habla de la Peana. La Peana no se contempla en ningún documento. Lo que se contempla es... porque por aquellos años, nosotros hemos pensado que se hace un Nazareno en el año 41 más grande de lo habitual. Nosotros pensamos, y aquellos que lo conocemos, que es un Nazareno del hospital de Ciudad de Córdoba. Si nos dais cuenta, es una imagen fina, ¿no? Una imagen escurrida, una imagen que tiene también su túnica de cola. Pero si os dais cuenta, es una túnica de cola que además le tapa sus piernas, ¿no? Sus pies incluso. Y la cola cae hacia atrás en una Peana de plata y una columna... Entonces, pensamos que el Nazareno es algo más pequeño que el robusto Nazareno que hoy por hoy conocemos, ¿no? Y entonces él habla de la Peana cuando el premítero, don Diego de Santiago Cormena, premítero del hospital de Sebastián, va a hacer una herencia, va a dejar su herencia escrita. Ahí donde se hace mención de las antiguas y similares a las antiguas 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 de plata que yo mismo mostré. Eso es lo que él habla en su herencia, ¿no? El dinero que deja para los cuatro ferroles y la cruz. Lo único que tiene, que está escrito, que tiene referencia, que está firmada, que tiene autoría, es la cruz. Pero está claro que, y así lo deducimos, que si hay un aumento, cuando se encarga una cruz, cuatro ferroles similares a la Peana. Pensamos que por los febrerías, por el tiempo, pues pensamos que todo lo hizo la misma persona, ¿no? Entonces, poner, eh, don Pedro Gallego, ¿no? Hemos investigado a este hombre, y este hombre, pues, tenía un taller de febrería en la plaza El Salvador, de Sevilla. Y fue quien hizo, don Diego Gallego, don Diego Gallego, se sabe en él, fue quien hizo, mmm, la jarra y varias piezas más de la custodia de El Salvador, ¿vale? Y quiere piezas, pues, magníficas. Lo vamos investigando, entre cosas de prensa, de manera que nos facilitan algo. Ahora, pues, estamos investigando nuestra RU, nuestros ferroles y las peanas, que luego se utiliza como peanas del señor, pero ahora las andas... Peanas, además, José Luis, vaya causalidad, porque yo creo en las causalidades, sobre la que también ha profesionado la custodia del Corpus. Y la Virgen de Belén. De la Virgen de Belén. O sea, que el señor ya guarda cierta suela. Claro, pero, pues, que no era lo que era, ¿no? Bueno, vuelvo a lo que va a lo que era. Y manda, ¿no? Era, hay una foto, hay una foto que conserva a nuestro hermano, eh, a él le gusta guardarlo todo. Entendemos que siempre, el hoy Piro Ruiz, ¿vale? Nuestro hermano mayor de la Virgen de Belén, y tesorero de nuestra hermandad, la salena. Y nos mostraba una foto en la que revira el paso, con su, como yo digo, la clásica revirar, en la puerta de Santo Domingo, el cuerpo de Cristo, en la que están todos los hombres y mujeres están arrodillados en el suelo. Y al pasar, pues, se ven las famosas almohadillas del Nazareno, que se pusieron en la posición, y lo que lleva es unos pequeños jarales de madera un poco lavraditos sobre las que son estas peanas. Pero claro, no es una peana, son unas andas. De hecho, tiene dos beneficios para los faroles, para los... Y esta peana, pues, se utilizaba por el hermano mayor de la patrona, que era el mismo medente Nazareno. Y luego, pues, la cercanía, que incluso me diría, por el parro, cuando estaba Sánchez Centeno, ¿no? Pues, procesionaba, tanto con la custodia del Corpus, como con la Virgen de Belén, como con su Nazareno, ¿no? Luego se ha visto en el paso... en el paso de... de Almigrano, de Sevilla, que fue luego el paso de los 65 litros de la aspiración de aquí de Palma. Se ha visto en alguna foto, como uno le dice, en el libro de Muñoz Roja, como se contempla una foto, en la que se ve este paso, ¿no? Estilo óptico, ¿no? Y se ve la peana de plata. Pero ya, yo creo que se pierde. Creo que ya se ve ese sitio. Se ve el paso, la peana, la custodia, por irlo aún más barroco, ¿no? Pero pienso que los años bonitos, la foto, esta foto centenaria, que se ve, ahí se vuela, con todos los edificios altos, ¿no? Las puncias en el suelo, la gente con vela, ¿no? Y los monaguillos delante, custodiando a la... Santísimo. Y ahora se ve lo que es el paso pequeñito, yo diría la anchura, ¿no? Y los cuatro faroles del nazareno, con la peana, la bastante antigua, anda, y la custodia, ¿no? Yo creo que esa estampa, donde se va a ser siempre una estampa por excelencia, ¿no? Del... del corpo, ¿no? Y yo creo que, bueno, que hay un mundo de arte, de la febrería, ¿no? De estos cuatro faroles, la peana, y esa magnífica custodia que tenemos en Parma, que es lo mejor que tenemos en la febrería, con el Señor, ¿no? No, ni nada menos, que darle lo mejor que tenemos en nuestra conde, en nuestra hermana de él, y... al Señor, ¿no? Que es la parada del doctor. Fernando José Luis, este programa ha sido un programa de muchísimas propuestas. ¿Por qué no proponemos también hoy desde aquí volver a repetir esa imagen un domingo de Corpus? Yo creo que tanto trabajo nos gustaría ver esa custodia otra vez de nuevo sobre la peana del nazareno. Es cuestión de proponerlo, ¿no? Por nuestra parte, no tenía ningún problema. Las han dado la peana, como se quiera llamar, o se quiera tomar. Las tienen ahí, para no hacer lo que haga falta. Pues yo creo que sería algo muy bonito recuperar esa estampa de la que nos llenamos de orgullo hablando de ello, pero ¿por qué no repetirlo en pleno siglo XXI? Yo digo que, en esa parte, yo creo que no ha funcionado bien ni que hacemos que viene el hábito ni de hermanos ni de oficiales. Pues voy a montarlo muy bien. Propuesta avanzada y es cuestión de hablarlo. Volviendo al tema de la Guardia Civil, pues gracias al cuerpo de la Guardia Civil por devolvernos ese patrimonio tan rico que fue custodiado por él durante la Guerra Civil. El 4 de junio, pues lo recordamos de nuevo, si quieres Fernando, puedes hacer un llamamiento a todos los miembros de la Guardia Civil que quieran participar de esta guarentía incluso. Claro, de todas formas, se ha invitado a la Guardia Civil, coronel interino de Córdoba, capitán de la esquina de su parte. Y también, pues, a la Guardia Civil que quieran venir con nosotros. Y aún así, pues, le pondremos una medalla, uno de vencimiento, la vencimiento corporativa, ¿no? La medalla que todos hermanos de esta confraria tienen en esa misa que se saca el 4 de junio a las 8 de la tarde. Y a continuación, pues, haremos una procesión extraordinaria al finalizar la lectura, al 90 de la noche. Y de este recorrido, Fernando, que creo que va a tener momentos bastante bonitos, especialmente ese discurrir por esos jardines de Alacazaba. Alacazaba, sí, se ha estudiado mucho para hacer algo diferente, algo extraordinario, en las propias palabras lo dicen, ¿no? Y intentar también, pues, salirnos siempre de lo habitual, ¿no? De lo que estamos acostumbrados siempre a nuestro titular por las calles, ¿no? Entonces, se ha acordado, ¿no? Se han hecho estudios, se ha visto por donde podríamos pasar, por donde no hemos pasado nunca. Y tocar pequeños matices, sin separar nunca, del centro, ¿no? Y de nuestra casa, de nuestro hospital de esa extracción, ¿no? De la capilla. Entonces, cuando salgamos de la iglesia de la Asunción, a las 9 de la noche, pues salgaremos por la misma plaza de Portocarrero. Y haremos la... eh... Y haremos todo lo que es la iglesia, pasando por la calle Portocarrero, la plaza de la expresión, el chero de la iglesia, esos fabulosos de Alacazaba, ¿no? Que es lo que yo creo que tú estás deseando de... de ver. ¿Esa estampa de la parfetía a fondo, esa área se haya iluminada, Jorge? Yo creo que será algo algo histórico. Sí, hay que ser pasar, porque normalmente, por los jardines. Después iríamos por la calle La Muralla, la avenida de Córdoba, plaza Mayor de Andalucía, calle Feria, Castelar, plaza de la construcción, Castillejo, y vamos a coger por la calle Escamilla. ¿Vale? No llegamos a Plaza España, vamos por la calle Escamilla, que nunca ha pasado por aquí por ahí. Calle Escamilla, de Santiago, Calle Nueva, ya la ha pasado en su momento, en el cuarto centenario. Pasamos Calle Nueva, vamos a la calle Alonso Peso, Cigüela, Cuerpo Cristo, ya que esa era una imagen, yo pienso también que entrañable, la estreche que tiene esa calle, esa calle que tenía algo, que tenía como algo especial. Ha pasado por ahí otra vez, quien andas, con el paso. ¿Entra el paso? Bueno, porque Mariano Sinaldo, el martes pasado, iba siempre como, pasando las flores del paso, con las macetas, que ponen los vecinos en la calle. Sí, pero es que a los vecinos, no se le ha llamado a los vecinos, para decir que, a donde la calle, de todas formas, el deputado de Capazace, ya estábamos haciendo la calle, y, y, sin pasar. Bueno, pues tiene que ser la calle, muy bien, pero tiene que ser, muy bonito el paso, de nuestros señores, de la calle. Eh, después haremos calle Muñoz, San Sebastián, Plaza Dios Unazeleno, y en torno, doce y media, o algo así, más menos, pues tendrá, la cualidad de nombre, de San Sebastián. Y para esta procesión, Fernando, se han invitado mandales, se han invitado a las mujeres, que lo vayan a martillas, la prometan. Hemos invitado a mandales, unos que, que, que guardan, un cierto vínculo, ¿no?, con la nuestra, es mandales de, de fuera, ¿no?, de, de, de Comerario, lógicamente, de Córdoba, de, de Sevilla, de Andalucía, o sea, prácticamente dentro que esto, de Andalucía, ¿no?, para que nos acompañe, en este, en este acto, que para nosotros es tan, tan importante, tan, tan emotivo, ¿no?, porque, yo pienso que se van a vivir, una evidencia, bastante increíble, la igualdad que tengan, que, su sitio, su sitio lo tienen ahí, no es una madrugada, pero su sitio lo tienen ahí, y puedan compartir también, con, con los actuales costaderos, eh, esta, esta vivencia, extraordinaria. la moneda de Andalucía, la moneda de Andalucía, pues, desde aquí, invitan a, toda aquella, que, que pueda, pueda acompañarnos, pueda, pueda, ir abriendo el cortejo, ¿no?, a nuestro senador titular, y, ya lo digo, me da igual que esa desbanda, que sea, si tienen una, cierta, cierta, una pequeña fe, hacia, hacia, hacia el señor, y quiere acompañarnos, pues, quedan todas, invitadas. ¿Qué siente Fernando, como, hermano mayor, que preside esta corporación, cuando va a vivir, un momento, tan importante, eh, porque, es un nazareno, que creo que se va, mucho más allá, de las, de las fronteras, de cualquier hermandad, ¿no?, yo creo que, es un nazareno, como se suele decir, mucho, últimamente, es el señor de Palma de Priio, ¿no?, ¿no?, en el que mueve, los corazones, de muchos niños. ¿Qué siente Fernando, cuando, cuando falta tan solo, una semana, de que el señor vuelva, a salir a la calle? Al principio, miedo. Miedo, porque, es algo tan, tan grande, que teme, teme fallar, ¿no?, de no hacerlo bien. Eh, se está haciendo, lo imposible, o sea, haciendo lo imposible, para que todo salga, fantásticamente bien, que, con todos los detalles, que no falle, absolutamente nada, que todos los hermanos, estén avisados, por cartas, incluso de fuera, uno por uno, en redes sociales, bueno, etc. Pero, sobre todo, en cartas, porque parece que, aunque tengamos Facebook, tengamos bases, tengamos tal, muchas veces, muchas veces el material, y hay lo que, nos gusta que nos llegue, y de esa manera, nos sentimos mejor informados. Y, eso, siempre el miedo que tiene, no sé, yo pienso que tiene mucha responsabilidad, ¿no? Siento miedo, que ya hay en cabecito júbilo, ¿no? Que, yo me veo muy arropado, también, con los niños de mi junta, con, con el tesorero, con mi, con mi capataz, que, con ese local de, de bandas, que tenemos, fantásticos, que están ahí trabajando, día a día, siempre y otros, o sea, te sientes arropado, ¿no? que siempre, quien es, quien la ha esperado, y no va a fallar nada, pero siempre tiene, ese requerimiento dentro, diciendo, mira, un día tan grande, hay que luchar por ello, que salga todo bien, que los hermanos sean contentos, y que, todo el mundo pueda disfrutar de, como me has dicho, el señor de Palma, o para nuestros mayores, el gran poder, que le llamáis gran poder, para nuestros mayores, también. Pues, Fernando, ya que ahí nos hablabas, de ese, vocal de banda, háblanos, de ese, acompañamiento musical, que tendrá el señor, un placer, para no dar miedo ese día. Desde aquí, pues, a Manuel Tejero, agradecer enormemente, ese trabajo, así que está, el asombra, desconocido por muchos, ¿no? Que parece que viene una banda, y viene sola, y viene, y, gracias a Manuel Tejero, y a sus contactos que tiene, y, y esas amistades, y demás, pues, ha conseguido, que venga, para escudrir, la banda de Pente del Tambor, de su nacerena, de, todo lo que voy a decir, de Fonte de Palmera, y acompañando al señor, pues, una banda, que yo pienso que, que es, muchísimo prestigio, muy conocida, que es la, la banda de, de Rosal de, de Arriate. que tendrá, esa, todos los, esos, de esas tres, yo creo que, que, que serán espectaculares, ¿no? Y, y ver al señor de Palma, con Correa de Indambores, ¿no? Que ya, mucha gente lo, lo pedía, yo lo, lo ansiaba, y mira, pues gracias a, a la labor de, de Manuel Tejero, pues, se ha conseguido, se ha conseguido, desde aquí también, vamos a agradecer también, a la, a la, a la, a los dos, a los dos bandas, pues que, que, que vengan aquí, y, se haya ofrecido, por nada, por nada, se ha conseguido, por nada. El transporte, y, y, poco más. El transporte, y, y, y lo normal, ¿no? El típico bocadillo, de mortarela, como con aceituna, es como barato. Son, son las rosajas del sello. Vaya, parece que sí, eso, por eso, todo tiene un porqué. A veces, a vosotros no nos llega, pero todo, todo, todo. Estoy convencido de ello, de que todo tiene un porqué. Claro, y, por eso siempre hay que, hay que, agarrarse siempre, cuando se dice, eh, Dios ahorita, pero no habla. No habla. No habla. Y, aquí está la, un ejemplo, Max Alba, es imposible. José Luis, detrás nuestro tenemos el cartel, de este 75 aniversario. Toda, una obra de arte. Háblanos un poquito de él, y qué excelente, eh, pieza de, de coleccionismo, para todos aquellos, cofrades que nos gusta, colocar carteles. Háblanos de esa obra de arte. Bueno, pues ese cartel, pues lo conocemos, eh, a través de, conocemos al artista, ¿no? Agustín, siendo, eh, presidente, de la, con una ocupación parroquial de Ezea, eh, don Agustín Martínez Soto. Y un parroquial del Origo, Del Origo, es conocido por, popularmente, no sé cómo es, el Origo. ¿Dónde, por cierto, salen muchos hermanos, nuestros de Palma del Río, de costalero? Porque así me consta. A través de esos costaleros, que también, eh, son hermanos de la hermandad de Nazareno, pues conocemos a Agustín, eh, Víctor, nos ponen, en meditación con él, y, bueno, pues soy yo quien va allí a la capilla de, 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 de Sol Ángela de la Ruth, se llaman en su capilla, un, un local que tiene ello acondicionado, como capilla, muy bien preparado, donde las son misas, sus cultos, y pues, bueno, allí una tarde, o hablando con, con, con Agustín, eh, está la imagen de, tan famosa, de mi nieto, del Señor, y está, la imagen de la Concepción, la imagen de Huiza, ¿no? Y, contaron un poco la historia, muy bonita, pero la capilla muy bonita, de un pequeño, una pequeña estalla, un, y, llegamos a un acuerdo, llegamos a un acuerdo con Agustín, y nosotros, simplemente le dijimos, Agustín, nosotros, somos una hermandad, en la que no, nos gusta decir, en el sentido de que, siempre nos deja trabajar, a los artistas, porque pensamos que, si venimos a ver un artista, es por eso, porque es un artista, y entonces, a nosotros, siempre nos ha gustado, dejar trabajar, y creo que ha sido el éxito, de esta hermandad, eh, en todas sus cosas, ¿no? en temas de bordado, de pintura, de febrería, cualquier cosa, que nos ha encargado, bien sabe, Abby, aquí, presente, que cuando, te hemos encargado algo, por muy grande, muy pequeño, que haya sido, siempre te hemos dicho, Abby, a tu gusto, que va a ser, que va a compartir, la hermandad contigo, primero con hermanos, y segundo con artistas, eso es así, y, y la hermandad, pues yo creo que se ha enriquecido, de una serie de piezas, eh, viendo febrería, histórica, de bordado, de cualquier, eh, material, ¿no? pero yo creo que ha sido, por eso, ¿no? por dejar, que los artistas trabajen, y aquí, nosotros Agustín, nos damos trabajo, Agustín, me escribía, y le decía, dame una pista, dame algo, Agustín, si el artista eres tú, pinta, 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 yo simplemente, te voy a dar, el texto, que, su Junta de Unirnos, eh, quiere expresar, en esa pintura, por todos los demás, nos da igual, venga, va, y lo deje, lo dejamos, y cuando lo vimos, lo vimos, cuando lo vimos, lo vimos, entonces claro, yo cuando lo vi, un cuadro, entre los pies de sus titulares, en la, en la capilla de, de Santa Ángela de la Cruz, en Hecia, y, cuando vemos, cuando vi el cuadro, ¿no? fui a recogerlo, pues claro, le dije, un poco, un cuadro grande, ¿no? una pintura, una sobre madera, una pintura sobre madera, no es un lienzo, y cuando, lo vi, pues me quedé un poco, ¿no? pues, digo, no sé, digo, no sé lo que se asoma, como, es que no, no sé qué, pero, digo, es que lo veo, que está basado en una fotografía, de, de Eudócio, eh, fotógrafo colaborador, ¿no? con nuestra hermandad siempre, y él, pues, él le gustó aquella foto, él, yo vi que, se yo transmití muchísimo en esta foto, y entonces, pues luego lo he trasladado, mi obra, mi pintura, entonces, si podemos ver el cartel, se ve un fondo, de un nazareno, en el blanco y negro, un nazareno, antiguo, un nazareno de hace 75 años, con una, una pequeña fachada, de, difuminada, por el deshacada, por el paso de los años, y una torre, una espadaña, de, del hospital Sebastián, en blanco y negro, y vemos un nazareno, que se asoma, con una ventana, actual, de, de, del año 2016, ¿no? Y además, ya lo hace a todo color. Ya él lo hace a todo color, con su, pelo nuevo, su potencia nueva, su túnica nueva, porada, su cordonzo, y lo hace como un nazareno, de hoy, ¿no? un nazareno que, viene, del pasado, y se asoma hoy por hoy, a volver a estar de nuevo, con, con su hermano, conmemorándonos, sus 75 años, de, de presencia, como talla, ¿no? Pero cuatro siglos, de hermandad, ¿no? entre nosotros, aquí, en, en Palma del Río. Eh, José Luis, tuviste el honor, además de ser el pregonero, de este 75 aniversario. En tu pregon, hablabas de la sencillez. Eh, ¿podrías adelantarnos, a este programa, Palma es Pasión? ¿Cómo veremos al Señor, en esta salida extraordinaria? ¿En sencillo? ¿Con su túnica lisa? ¿Con su túnica bordada? Bien lo dije, bien lo dije, eh, esto es algo muy íntimo, yo como a mí me gusta, no presumir, de lo que va a llevar la vida, ahora por mucho tiempo, ¿no? Pero, al Señor me gusta, esto es algo muy íntimo, porque, tengo también el honor, eh, mi madre, la camarera, el honor del Señor, y yo ya, pues, vivo en casa, ¿no? Eh, y ella, pues, en mi dormitorio, pues, he trabajado de niño, mi ropero, pasó a ser el ropero de la mamá, el honor tiene su ropero, su género guardado, pero, siempre hay una parte de ropa, como es la enagua, la peluca, eh, la túnica próxima que se le pone, y la que se le ha quitado, ese, ese trato, esa limpieza, ese, ese cuidado, ¿no? pues, ese le da de casa, y, recuerdo la última vez, la túnica, que era algo que iba a mencionar, ¿no? para que iba a llevar la parroquia, no la encontraba, ni sin madre, el niño, pues, esa es la única, la única próxima que tiene, que es la plantelera, la maíz, la maíz, la maíz, para cuando digáis, vestirlo, y, lo vestimos, ¿no? y, el señor, como es su parroquia, como fue a ver su madre, 11 de septiembre del año 2010, de blanco, muy sencillo, ¿no? queremos que lleve esa túnica, la túnica de una hermana, que, eh, falleció, ¿no? y, ya no está con nosotros, ella la ha encargado de cuidar esa túnica, Pepi, ella, su túnica blanca, ella vestirlo con su túnica, quitar su túnica blanca, ya no habría más protagonismo, llevar su túnica, y cuidarla, y luego devolver la túnica otra vez, limpiar, el señor un año, ya ha guardado la túnica, más allá en su casa, y, pienso que la hermana está hecha de pequeños detalles, ¿no? y yo creo que, el señor puede tener, al menos, ocho o diez túnicas, ¿no? pero, que lleve la túnica de ella, yo creo que eso es, es especial, y lo que hace, lleva el corazón de, de las personas. Y en su traslado, de vuelta, en esa procesión triunfal de Jesús, no sabemos si le da permiso el hermano mayor, es posible saber cómo ver el mal señor, o lo dejarlo y lo respetamos hasta el 4 de junio. Bueno, pienso que tampoco es, lo mismo que yo sencillo, ¿no? Cumpliendo, pienso que con un detalle, ¿no? de, de sentimiento, y de, pues pienso que como sería una procesión, gloriosa, ¿no? una procesión en la calle, en la que debemos de mirar al señor, con alegría, ¿no? porque, conmemoramos nuestros hermanos, y, y conmemoramos los cinco años de historia, y muchos, van a estar presentes, ya mayores, pero, y también darle gracias al señor, porque nos dejemos tantos, ¿no? a soberanos, yo creo que una procesión de, de acción de gracia, ¿no? de darle gracias, al señor, no, no pienso que una procesión de presumir en la calle, no, pero, como bien se veía, el señor, pues prometió sacar una túnica, la hermandad prometió sacar una túnica, en el año 2010, una túnica dorada, en la que colaboró todo el pueblo, todo el pueblo, desde un consejo de hermandades, que ayudaron, costalero, costalera, hermanos, hermanas, empresa, comercio, se hizo un proyecto que se llamaba, tus puntados euros, y yo creo que, todo barmenio, a lo largo, dio para la túnica del señor, ¿no? y, costó un, un señor dinero, ¿no? y esa túnica, pues, no la sale llevar mucho, porque, bien lo dice mi pregón, y bien lo dice, por una verdad, sencillo, ¿no? pero bueno, hay, pienso que hay cosas que hay que brindar del señor, como bien dice don Francisco, ¿no? esa riqueza, que no significa, que sepa, no significa riqueza, sino que la riqueza es la que nosotros le demos al señor, ¿no? Significa debilidad, en nuestro bordado, lo único que estamos representando, es la divinidad de un dios, ¿no? que, y entonces, el hermano de Dios siempre, pues, es importante estas cosas, pues, muy abiertos, pues, 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 bueno, pues, Palmas, pasión, esta última chicotada de este programa, eh, está esperando el sonido del llamador, que, bueno, que hoy ya se les pide hasta septiembre, os dole gracias a Fernando y a José Luis por, por venir hasta aquí, a todos los invitados que han pasado por este, este estudio de Canal Palma del Río, televisión, que mejor forma que hacerlo hablando de nuestro señor, Jesús Nazareno, el señor de Palma del Río, eh, vamos a descansar este verano, volveremos en septiembre con las fiestas patronales, y, bueno, pues, solo me queda dar la gracia una vez más, a todas las casas comerciales que habéis hecho posible este programa, a mi hermano Juan Ruiz Cabrera, que está con fuerza trabajando para tirar adelante de este, de este medio de información local, que no es más que un medio de información local, no hay otra cosa detrás, con mucha vocación por la información, hay que despedirse, llega el momento de decir adiós, volvemos después del verano, esperamos que lo hayan disfrutado, y como digo, muchísimas veces que valoren el programa que se ha hecho, de la Semana Santa de Palma del Río, Palma es pasión, nos vemos muy pronto, que Dios bendiga. Gracias por ver el video.